A esta hora, 7.35 minutos de la mañana, saludamos al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. Doctor Arrubla, gracias por estar con nosotros, gusto saludarlo. Es para mí un gusto estar en la FM de Juárez. Doctor Arrubla, ¿cuál es el alcance de la última decisión proferida desde la sala de consulta del Consejo de Estado al negar las pretensiones de la defensa del presidente y confirmar competencia del Consejo Nacional Electoral? Juan, sí, mire, como todos sabemos, en la sala de consulta había dado un concepto pedido por el gobierno diciendo que el Consejo Nacional Electoral podía investigar la campaña del presidente. El abogado del presidente no quedó conforme, interpuso unos recursos contra esa decisión. Y lo que acaba de decir el Consejo de Estado es que esto es una consulta, esto no es una decisión jurisdiccional y frente a las consultas no hay recursos. Luego quedó en firme la posición que había dado la sala de consulta del Consejo de Estado diciendo que el Consejo Electoral es el organismo competente por la Constitución para investigar la campaña del presidente. Obviamente todos sabemos que la posición de los abogados del gobierno es que como el presidente tiene fuero, no puede ser investigado sino por su juez natural que es el Congreso y en el antejuicio político y después la Corte Suprema si es que hay algún delito. Pero lo que sostenemos algunos es que lo que hace el Consejo Nacional Electoral es investigar la campaña. Obviamente la campaña no es una señora. La campaña tiene un deudo que era el candidato y el gerente que consiguió los dineros y que reportó que se había ajustado a los topes. Eso es un documento que si no es así es falso. Entonces cometieron un delito de falsedad si reportaron lo que no se debía. Y lo que están diciendo es que son más de 5.300 millones, que eso pues es un elefante. ¿Qué va a pasar? El Consejo Nacional Electoral no va a sancionar al presidente porque no puede. No tiene esa competencia. Va a investigar la campaña a ver si se superó los límites. En caso de haberlo superado, eso es una prueba que la compulsará al organismo competente. Llámese Comisión de Accusaciones de la Cámara, que es el que investiga al presidente le corresponderá a esa comisión hacer una ponencia o precluyendo si no hay prueba o pidiendo la declaratoria de indignidad, pasar a las plenarias y ya veremos qué sucede. Pero es allá donde aplican la sanción, no es en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que estamos ensillando sin traer la bestia, como decimos en Antioquia, porque ni siquiera sabemos qué sanción va a aplicar el Consejo Nacional Electoral y a quién va a investigar la campaña. Cuando concluye y sepamos qué hizo, vemos si se desaforó en su competencia o no. Pero todavía es muy prematuro en esa renecionalidad. Sí, doctora Rula, la defensa del presidente y del presidente igual señalan que este es el inicio de ese camino. Si bien el Consejo Nacional Electoral no puede decidir nada sobre el cargo del presidente, pues sí es el inicio para que esto termine en la Comisión de Acusaciones y la Comisión de Acusaciones sí puede decidir el camino del juicio político. Pero ¿cómo es ese escenario a propósito de lo que nos decía? ¿Cuándo va esta investigación a la Cámara y cuál es el escenario del paso del Consejo Nacional Electoral a la Cámara? La prueba reina la tiene que producir el Consejo Nacional Electoral, porque según la Constitución es el Consejo Nacional Electoral el que investiga las campañas, si se pasaron o no en sus topes. La Comisión de Acusaciones no tiene esa estructura, no tiene la información para hacer esa investigación. La tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, que tiene la competencia por Constitución. Si se llegaron a disparar los topes, entonces ya es otro escenario. Dice la Constitución muy clarito en el artículo 107, que si se superan los topes, se pierde la investadura o el cargo. Entonces ya sabemos que es la misma Constitución la que dice cuál es la sanción. Ahora, ¿quién la aplica? La tiene que aplicar el juez natural del presidente de la República. ¿Quién es el juez natural del presidente de la República? Eso es un organismo complejo, porque lo primero es la Comisión de Acusaciones de las Cámaras de Representantes, que ella simplemente elabora una ponencia. Esa ponencia puede ser o precluyendo o declarando indigno al presidente, y señala los motivos. Eso pasaría a la plenaria de la Cámara. Y después de que pase a la plenaria de la Cámara, si la plenaria lo aprueba, pasa a la plenaria del Senado. Y si la plenaria del Senado lo aprueba, entonces queda declarado indigno al presidente. Y según la naturaleza de lo que motivó la indignidad, viene, si es un delito, pasa a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, si es una falta disciplinaria, o esta sanción, como no está previsto en ninguna norma en especial, tendrá que ser la misma el Congreso, como juez natural, el que aplique la sanción. Pero la sanción hay que aplicarla. Está prevista en la Constitución. No la puede aplicar el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral lo que nos va a producir es la prueba para saber si hubo o no desmendro en los topes económicos que tenía la campaña. Doctora Rubla, muy buenos días. Yo creo que usted sí nos puede resolver esta duda que tenemos, porque este tema no ha terminado. El presidente interpuso una tutela ante la sección segunda del mismo Consejo de Estado, donde alega que se están violando sus derechos fundamentales, el derecho al fuero constitucional, y que el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna potestad para investigarlo, porque él tiene un fuero. Ahora, no sé qué vaya a pasar, pero esa tutela puede ser fallada a favor del presidente. ¿Y qué pasa en ese caso? Es decir, ¿qué pasa donde el Consejo de Estado diga, en efecto, señor, usted tiene un fuero constitucional y podría estarsele violando, usted solamente lo puede investigar la Comisión de Acusaciones? ¿Qué pasa con la investigación que está adelantando el Consejo Nacional Electoral? Me parece a mí excelente que el señor presidente interponga los recursos que él considere pertinentes y si se cree el Senado de sus derechos que intente una acción de tutela. Es que Colombia es un Estado de derecho. ¿Qué es un Estado de derecho? Que el poder se somete a la ley, al derecho. Entonces, muy bueno que de ejemplo. ¿Qué puede decir el Consejo de Estado? Bueno, si le están vulnerando el derecho al fuero, al aforamiento, pero vuelvo y le repito, en mi opinión no se le está vulnerando porque es que ni siquiera sabemos qué decisión va a aplicar el Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral llega a aplicar esa sanción de que lo remueve el cargo, por supuesto, yo sería el primero en salir a decir le vulneraron al presidente el derecho al fuero. Pero es que la opinión lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es investigando la campaña, que es su competencia constitucional para ver si se sobrepasó los límites económicos. Él no puede aplicar la sanción. Entonces, me parece que el presidente está presentando una tutela antes de tiempo. Si yo fuese el magistrado, si me hubiera caído a mí esa tutela, le aplicaría una palabrita que usamos los magistrados fallando tutelas. Está presuroso el presidente. Espere que todavía no sabe si le van a vulnerar su derecho o no. Cuando se lo vulneren, debemos saber, las tutelas no son preventivas. Se está adelantando. Doctora Rula, lo saluda William Calderón. Y en general, ¿qué piensa de la actitud que ha tenido el presidente Gustavo Petro en torno a la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral de desconocer el ámbito, el alcance que tiene el mismo Consejo y los ataques personales a varios de los magistrados? ¿Qué tanto daño le hace eso a la institucionalidad del país? Le hace mucho daño por una razón muy sencilla. Nosotros somos una democracia. ¿Qué es una democracia? El pueblo, como lo dice él, que invoca carato al pueblo, es el que maneja el poder de este a través, pero es a través de un sistema. Eso es lo que llaman un Estado de Derecho. La democracia es someter el poder al derecho. Y el presidente tiene su poder, nadie se lo discute, pero lo tiene que articular a través del derecho que está en la Constitución. Si el presidente cree que le están vulnerando sus derechos, que ponga todas las demandas. Pero eso de decir que le están dando un golpe de Estado, no. Si lo que está es funcionando el Estado, el Estado funciona controlando el poder. Y esta es una forma de controlarlo. Entonces, ¿para qué la norma de que hay unos límites a las campañas y que el que se lo sobrepase pierde su dignidad o su cargo? Yo no veo que en la Constitución diga que eso no se aplica al que ganó las elecciones. Entonces, le aplica a los que perdieron. Precisamente es para saber si respetaron o no esos topes. ¿Y para qué son esos topes? Para que el que tiene mucho dinero no avasalle a los demás. Porque entonces ahí sí se perdería el equilibrio democrático. O sea, que el presidente debe ser consciente de esto. Que él se defienda jurídicamente. Es que ni siquiera sabemos si va a haber prueba o no de que él se sobrepasó. Si llega, él tendrá todos sus recursos. Es más, el tiempo transcurre en favor de él. Porque, mire, mientras se pronuncia el Consejo Nacional Electoral, se pronuncia la Comisión de Acusaciones, se pronuncia la plenaria de la Cámara y se pronuncia la plenaria del Senado, pues ya va el señor Petro en el tercer periodo, creo yo. Es el doctor Jaime Arrula. Coincidimos en un punto que hemos venido señalando. Lo que no puede ocurrir es que se dé una lectura en virtud de la cual volarse los topes de una campaña, cualquiera que ya sea, de un alcalde, de un gobernador, del presidente, de los congresistas, volarse los topes de la campaña que represente para los triunfadores impunidad. Es decir, si alguien viola los topes y gana, está el resto de la sociedad condenada a ver pasivamente que al ganador no lo tocan. Doctora Arrula, muchas gracias por estar con nosotros. Juan, ha sido un gusto, un saludo muy cordial a todos. 7.48, la FM de RCN.